¿Qué tal? ¿Qué tal el partido? ¿Cómo te sientes? Impresionante. ¿Te lo esperabas? No, bueno, lo veníamos trabajando, ¿no? Lo veníamos trabajando. Sí, esperábamos. Hoy podrá ganarse. ¿Tú, tu opinión? A ver, ¿tú cómo te arrastraste ahí? Un partidazo. Le faltó emoción porque dominaron el partido al final. Parecía que se les iba, pero lo controlaron bien defensivamente y hicieron pagar los errores del rival. Así que, la copa, la copa. ¡Fantástico! Es muy difícil. Ayer es un equipo complicado. ¿Qué opinas de decir en la final? O sea, contra Ayala. De nada, contento. Ahora que hay ganas, es muy difícil. La lombra está muy bien. ¿Qué tal Soto Grande? Impresionante. Mejor lugar del mundo bajo el polio. Soto Grande a quien tiene. Enhorabuena, gracias.